Para gozar, para bailar, para choyar Mueve la cintura, mueve la cadera Así, así, así me gusta Abajito, abajito, para arriba, para arriba, para arriba mamacita Con alegría, la banda son espectáculos Sonora, música Y la manita se arriba, la manita se arriba Muevanse, muevanse, muevanse Y las hortelitas Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¿Y dónde están los cerveceros? Levanten las botellas, arriba, arriba, arriba ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? Alza la manito, alza la manito Si quieres bailar, si quieres gozar Con la banda soy un espectáculo Soy toda la música en Perú Y todos los varones Levanten las cervezas, arriba, arriba, arriba Ritmo, sabor Para ti, chiquita Compa, sabor De costadito, bien bailadito Y así bailando nuestra cucucumbia Nos vamos a la tierra linda de Cuyuchugo Con la familia Rodríguez González Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba 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 Valentín Espirio Henry Y Lenny Avalos Gracias por la cervecita ¡Gracias por la cervecita! ¡Gracias!